Tiene un giro ahora en el cambio de monarca. Esto ocurrió incluso antes de que se le diera a conocer la m*** de Reina Isabel. A través de medios internacionales se dio a conocer la triste pérdida de Isabel II. Ahora, a través de medios de comunicación, también se dio a conocer el primer mensaje de su hijo Carlos como rey, tras la pérdida de su madre. La reina perdió la vida este jueves 8 de septiembre del 2022, en el Palacio de Balmoral en Escocia, acompañada de sus hijos y de sus nietos. La pérdida de Isabel II conmueve por supuesto al Reino Unido, el cual se paralizó por completo desde antes, cuando los médicos ya estaban anunciando que su salud estaba muy deteriorada y delicada. A través de un comunicado, el ahora rey de Inglaterra dio a conocer la pérdida de la reina, diciendo lo siguiente. La m*** de mi amada madre, su majestad, la reina. Es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de mi familia. Estamos de d*** profundo por el deceso de la querida soberana y muy amada madre. Sé que su d*** será profundamente sentida a través del país, los reinos y el Commonwealth, y por incontables personas alrededor del mundo. Durante este periodo de duelo y cambio, mi familia y yo estaremos reconfortados y sostenidos por nuestro conocimiento de respeto y honda afección, en la cual la reina fue sostenida. Luego de que el Palacio de Buckingham viera a conocer oficialmente la pérdida de la reina Isabel II, muchas personas comenzaron a preguntarse, ¿ahora qué seguirá? En abril pasado se filtró la actualización más reciente de una llamada operación Cuente de Londres, un despliegue protocolario de 10 días cuidadosamente planeados. En el día 1 se planea que el Consejo de Adhesión, formado por todos los consejeros privados, grandes oficiales del Estado, el alcalde y el partido cívico de la ciudad, los altos comisionados del reino y algunos altos funcionarios públicos, se reunirán en el Palacio de St. James, cerca del Palacio de Buckingham. Se proclamará al rey Carlos como nuevo soberano. De igual manera, un funcionario proclamará que Gran Bretaña tiene un nuevo monarca. Simultáneamente se leerá el mismo mensaje en el Royal Exchange, en la ciudad de Londres, junto al Banco de Inglaterra. En el día 2, el cuerpo de la reina será devuelto al Palacio de Buckingham, donde estará su ataúd en la Sala de Trono. Habrá un altar, el estandarte real, el palio y cuatro granaderos de la guardia. En el día 3, el nuevo rey Carlos iniciará una gira por todo el Reino Unido. En el día 4, el rey Carlos volará a Irlanda del Norte. Mientras tanto, en Londres, se tendrá lugar el primer ensayo de la procesión del ataúd de la reina, desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster. Esta será conocida como la Operación León. En el día 5, el cuerpo de la reina dejará el Palacio de Buckingham y nuevamente será llevado al Palacio de Westminster para permanecer ahí. Se hará un gran desfile en su honor y de igual manera se llevará a cabo un servicio conmemorativo cuando llegue. Del día 6 al día 9 comenzarán los tres días de la reina acostada, denominada la Operación Pluma. En el día 10, se realizará el funeral de la reina. Se dice que será un día de duelo nacional, aunque definitivamente afirman que no será un día festivo oficial. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.